Son 7 de la mañana y miren como está este cielo Chapisteando es una cosa que queríamos hacer pero no nos queda de otro Ahora tengo que despertar a Junior y nos vamos por el Chapista Bueno, hoy se ve que no es sin el electric y no tengo ni idea de lo que es un electric Y acá está la combi Miren, mi amor tenía ansias de ser jefe entonces se puso el abrigo ahí como si fuera un chaleco de oficina Vamos camino para la parada Ya dejamos la combi con Chapista Tiene la junta de la ventana Para ir a casa a la goma va a buscar una nueva porque esta está hecha pedazos Y bueno, a esperar que nos avisen que la goma esté pronto para seguir con la parte mecánica para sacarle el permiso vehicular Bueno y al final Jefe nos vino a buscar así que no tuvimos que irnos en guagua y acá está en el auto Lo que nos trajo fue desayuno ¿Y el desayuno? Bueno, ¿qué les podemos contar? Conseguimos la junta de goma la sacamos del Chapista y la llevamos para el electricista Van a ver Bueno, acá dejamos la camioneta para ver si le hacen toda la instalación eléctrica nueva que está aquí es un asco Así que la copia tiene todo el sistema eléctrico nuevo ¡Ay, qué emoción! Y ahora está en el mecánico Y ahora vamos a ir a echarle un vistazo porque como dice el ojo del amo engorda el caballo, el chancho o el animal que ustedes quieran engordar Y el gato no quiere caminar Así que no sé a qué hora vamos a ver a casa del mecánico Misu, vamos Te he dicho que no voy No voy ¿Qué te estás haciendo ahí para las redes sociales, muchachos? ¿Qué te lo hice a la gente? Que se suscriban ¿Y por qué estamos haciendo todo esto? Porque nos lo pidieron en el computador Si no, mi papá Así que vayamos Pero eso va para el próximo video Así que dale que arrancamos y suscribís Chau, te fuiste Mua Mua ¡Gracias!